Música Ellas suelen llevar el timón Y hacen astillas su pobre corazón Chicos, ¿os lo estáis pasando bien? Estupendamente, vamos La verdad es que estaríamos mejor solos Con nuestro padre y nuestra madre, no con esas salvajes Oye, que esas salvajes son mis hermanas Además, vuestra madre no va a volver Y vuestro padre está intentando rehacer su vida Pues con vosotras no la vas a hacer Ni contigo ni con tus hermanas Haremos todo lo posible ¿Qué estás haciendo? Déjame ver, déjame ver Estate quieto, hombre, que los primáticos son míos Mira, la cosa va bien, se están peleando todos ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Espérate, hombre ¿Qué es mi móvil? Vamos, vine ¿Qué quieres, mamá? No, mamá, que ahora no puedo Mamá, cáliéntatelo tú Que eso es muy fácil Eso tiene que dar un botón Venga, mamá, hombre Que ahora no puedo Hasta luego Que vives con tu madre Sí Yo también Pero estoy buscando para quitarme un piso Anda, yo también un piso Tus hijos no quieren vernos Ni a mí Ni a mis hermanas En pintura, vamos Pero tus hermanas son para echarle de comer aparte Si me hubiera comido un trozo más grande del sándwich que me han dado Ahora mismo estarían en el hospital Mis hermanas Sí Comer aparte Pero, tú has visto a tus hijos Tus hijos son los que no podrían comer con otras personas Que no fueran sus hermanos Tan finolis Tan vegetarianos No te metas con mis hijos Porque tienen más educación que tus hermanas Aunque para ellos no es muy difícil Al final de todo hemos conseguido que se enfaden Hacía mucho tiempo que la Vega no se enfadaba así Últimamente estaba muy feliz Nuestro padre también estaba muy feliz Yo no lo veía tan feliz desde que vivía nuestra madre ¿Pero qué hemos hecho? Hemos conseguido al final romper su felicidad Deberíamos arreglarlo ¿Y cómo? Es imposible que lo arreglemos ¿No veis? Somos totalmente diferentes Nunca nos vamos a llevar bien ¿Qué es lo que pasa? Estamos locos ¿O qué? ¿Qué es esta farsa? Dime quién me engaña a ti ¿Quién se ha creído que somos? Para tratarnos así Solo sé que así no se puede seguir Muchísimas gracias Sí, una ceremonia preciosa A vosotras Sí, otra ocasión Me agradezco Muchísimas gracias Muchas personas Que merecemos la paz ¿Por qué odiar al diferente? Si no es como los demás Cuando todos somos gente ¿Por qué no serán Ni los estar Ni los vivir sin miedo Ni libertad ¿Por qué no dar la mano O como las malas ¿Por qué no intentamos Buspir a jugar? ¿Por qué no serán Ni los estar Ni los contar Conmigo Lo que ellos pueden ayudar Si pueden hacer ¡Llegamos tarde! ¡Llegamos tarde! ¡Os estáis esperando! ¿Que venís solos? La verdad es que sí Sí Bueno, pues a ver Ahora los solucionamos ¿Vale? Un momentito ¿Por qué no ser amigos, estar unidos sin gris, sin miedo a mi libertad? ¿Por qué no ser amigos? ¿Por qué no ser amigos? ¿Por qué no ser amigos? ¿Hay alguien que tenga algo que decir? Sí, sí, yo, yo. Hay una cosa que te quiero decir. Que es importante al menos para mí. Toda la noche estuve sin dormir porque una frase de tu boca quiero escuchar. Ah, ah, dime que me quieres. Ah, ah, dime que me quieres. Ahora estoy triste y necesito saber si tú me quieres de verdad como ayer. Aunque parezca tonto voy a pedirte que me lo repitas una vez y otra vez. Ah, ah, dime que me quieres. Ah, 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 dime que me quieres. Me costó mucho y al final decidí ir a tu casa y ahora estoy frente a ti. Quiero escucharlo y no me importa rogarte. Por favor no juegues con mi corazón. Y hay una cosa que te quiero decir. Que es importante al menos para mí. Son dos palabras para hacerme feliz. Dímelo al oído una vez que te haré. Ah, 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 dime que me quieres. Ah, 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 dime que me quieres. Dime nena, dime nena. Ah, 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 dime, 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 dime. Ah, 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 dime que me quieres. Ah, 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 dime que me quieres. Ah, 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 dime que me quieres. Dile que le quiere dar Dile que le quiere dar Dile que le quiere dar Es lo que pasa, estamos locos, ok ¿Qué es esta farsa? Dime quién me engaña a quién ¿Quién se ha creído que somos para tratarnos así? Solo sé que así no se puede seguir Hay muchas formas para hacerse escuchar Muchas personas que merecemos la paz ¿Por qué odiar al diferente si no es como los demás? Cuando todos somos gente, nada más ¿Por qué no ser amigos, estar unidos, vivir sin miedo y en libertad? ¿Por qué no dar la mano, ser como hermanos? ¿Por qué no intentamos vivir en paz? ¿Por qué no ser amigos, estar unidos, contar conmigo lo que ellos puedan? ¿Por qué no ser amigos, estar unidos, vivir sin miedo y en libertad? ¿Por qué no ser amigos, estar unidos, vivir sin miedo y en libertad? ¿Por qué no ser amigos, estar unidos, vivir sin miedo y en libertad? ¿Por qué no ser amigos, estar unidos, vivir sin miedo y en libertad? ¿Por qué no ser amigos, estar unidos, vivir sin miedo y en libertad? Gracias por ver el video.